Hola amigos, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Bienvenidos a LMC Deportes. Una nueva semana comienza y empieza también otra nueva jornada de los Spring Training de las Grandes Ligas. Y aquí te doy el resumen de la actuación de los peloteros cubanos en la misma. Pero antes de pasar la información, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho ya y que active la campanita de notificación y que me des un like al finalizar el vídeo. Los White Sox logran apenas su séptima victoria de pretemporada en un juego donde conectaron 14 inatrapables. Aprovecharon las primeras entradas para poner tierra de por medio y alejarse en el marcador. En definitiva, 7 anotaciones por 2 sobre los gigantes de San Francisco. Luis Robert apareciendo en el center field y como segundo hombre, desfiló 4 ocasiones por el cajón de bateo y no logró acción positiva a la ofensiva. Se ponchó en par de oportunidades y vio descender su promedio hasta los 237. Poseedaría el Pito Abreu con esto sencillo en el quinto episodio. Para luego alontar la quinta carrera de los medias blancas, acepta su cuenta personal. Además de poncharse y llegar a primera base por boleto. Este fue su noveno hit en 39 veces oficiales al bateo. Moncada sigue con su buen paso y por segundo día consecutivo conecta un batazo de dos bases, llegando a cinco en la primavera. En la primera entrada se sumó al rally del equipo, luego de conectar doblete por el right field y pisó el plato remolcado por un compañero. El yoyo sigue montado en los 300 de averaje, pero tiene solo dos carreras impulsadas. Y por último, Grandal se presentó en el choque recibiendo a los lanzadores y ubicado sexto en el line no. Se agenció dos indiscutibles en cuatro turnos y aumentó su porciento ofensivo hasta los 222. Recalcar que es su sexta aparición de los entrenamientos y la primera vez que logra multijipo. Guillermo Heredia sustituyó a Cristian Pache viniendo a empuñar el madero en la sexta entrada, iniciándose pasaporte gratis a primera. Más tarde tendría incidencia en el juego, pero no sería suficiente para evitar que los bravos cayeran ante los mellizos. Repitió su visita al rectángulo de bateo en el noveno capítulo y despachó cañonazo de líneas al team central, anotando así una de las dos carreras de los bravos que no le alcanzaría para remontar el marcador. El conde llevó su promedio hasta los 250 con tres anotaciones. Recordemos que se está jugando uno de los puestos en el roster inicial de los bravos de Atlanta. Los maltrechos reyes sufren su décimo tercer descalabro a manos de los media roja de gusto. Brindaron oposición en los dos primeros episodios, pero luego se tuvieron que conformar con ver cómo sus rivales de turno se alejaban el pisatón. Dos fueron los cubanos que pisaron el terreno, ambos por Tampa. Grande a Rosa Arena, haciendo las veces de bateador designado, se presentó tres veces a blandir el madero y logró conectar Tuey hacia la pradera izquierda en la quinta entrada. Luego de un arrancar lento, ha conectado de hit en cinco de los seis últimos encuentros y ha mejorado su averaje hasta los 250, aunque solo tiene dos extra bases y una carrera impulsada. Yandy Díaz conectó sencillo de línea al derecho, reyendo la carrera que igualaría el juego en el capítulo inicial a uno por bando. El villacareño, defendiendo la tercera base y como cuarto bate, fallaría en sus dos próximos turnos, dejando dos hombres en base. Ha pegado solo seis incogibles en 25 oportunidades y ha traído ocho corredores hasta el home. En un entretenido choque, los Mets sucumbieron cuatro anotaciones por cinco frente a los astuos. Los neoyorquinos casi logran igualar las acciones en la parte alta de la octava, pero no les alcanzó las tres carreras anotadas en dicho inning. Jordan Álvarez va sacudiendo celóxido de la inactividad, como todos sabemos, se perdió la temporada pasada por lesión. En el quinto inning logró conectar indiscutible y enviar un compañero hasta la goma. Su tercera remolcada en seis juegos. Su averaje de 176 sigue siendo muy escaso, pero ha mostrado síntomas de ir recuperando sensaciones con el madero. El tunero hizo acto de presencia como designado y cuarto bate en el juego. El Juli Gurriel, defensor del primer cojín y sexto bateador en el orden ofensivo, no se quiso quedar atrás pegando un cohete en cuatro turnos. Juli es otro que todavía no logra carburar. Muestra de ellos son los tristes 167 de averaje. Los padres de San Diego y Rale de Kansas City terminaron abrazados en el marcador, con igual cantidad de hit 13 y carreras 9. En un choque que parecía una montaña rusa llena de altos y bajos, con ambos equipos alternándose el mando. Jorge Soler volvió a ver acción desde el quinto puesto en el orden al bate. Tres veces tuvo la oportunidad con el madero en mano y se hizo justicia en una ocasión. Anotó por séptima vez en los entrenamientos y este fue su décimo imparable, de los cuales siete son extra bases, tres dobles y cuatro honrones. El otro cubano involucrado en la porfía, por el lado de los padres, el lanzador derecho de 25 años, Michel Baez, presentó por tercera ocasión en los sprint training, lanzando la séptima entrada donde permitió un honrón, el segundo que le conectan en la pre-temporada. Una carrera nos regaló base por bola y ponchó dos rivales. Su promedio de carrera limpia quedó en 8.10 en su actuación del día de hoy. Los Blue Jays de Toronto vencieron cuatro anotaciones por tres a los tígeres de Detroit. Toronto vino detrás en el pizarrón, marcando dos en la sexta y una en el octavo para llevarse la victoria. Lourdes Junior fue el único representante antillano y corrió sin suerte en tres veces oficiales al bate. Batea para 219 averajes, producto de 7 hits en 32 turnos al bate. Ha pegado un honrón, un doble con tres carreras impulsadas. Filadelfia le propina lechada a los Yankees, dejándolos con dos solitarios hits y recetándoles 12 ponches para llevarse la victoria a cuatro anotaciones por cero. Y la noticia por los nuestros es que se le envasa el primer hombre de los campos primaverales a Chambal. El misil se presentó en la quinta entrada donde regaló bases por bola y retiró dos rivales por la vía de los strikes. Cuatro juegos lanzados con un total de cuatro innings trabajados sin permitir hits ni carreras. Otro que volvió a tener la oportunidad fue Néstor Cortés. Y no la desaprovechó. Tomó desquite ante los Phillies después de aquella fatídica salida donde le hicieron tres carreras producto de dos honrones. En esta ocasión no permitió libertades en dos entradas completas siendo un boleto el único que regaló en el club. Propinó dos ponches y nadie le batió de hit. Acumula 10 ponches en siete episodios y rebajó su promedio de carrera limpia hasta los 5.14. Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por repetir la visita. Gracias por acompañarme de nuevo. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones y darle un like al video si este te ha gustado. Hasta la próxima.